Oye, ayer Jorge Carvajal se aventó una primicia de Rocío Banqués y es que Jorge contó, a ver, hubo el 10 de mayo muchos eventos gratuitos en muchos lugares del gobierno, de los gobiernos de los diferentes estados. Y entonces hubo un evento gratuito en Playa del Carmen donde contrataron a las grandiosas y entonces fueron Alejandra, no, creo que fue Ana Sirré, Aranza, Dulce y Rocío Banqués, pero las cuatro grandiosas. Y entonces a Rocío, pues parece que no le gusta, según cuenta Jorge Carvajal, no le gusta usar los audífonos estos para escuchar tanto la música, pero también las indicaciones de Hugo Mejuto, el productor del espectáculo. Él siempre les está dando indicaciones de ya te toca, no te toca, te equivocas en la canción, cosas así, ¿no? Y eso solo lo escuchan ellas. Sí, están los micrófonos y solo lo escuchan ellas. Entonces parece ser que ella se quita el audífono y no escucha la indicación de que vaya a cantar el último popurrí de cumbia, que lo vaya a cantar al final, con eso cierran, y ella no lo escucha porque no tiene el audífono y entonces no aparece en el escenario. Y cuando ya están ahí, pues Hugo pregunta, ¿y dónde está Rocío? ¿Y dónde está Rocío? Pues quién sabe. Y que de la nada aparece Rocío después de darse cuenta que ella no está en el escenario. En lugar de decir, yo me equivoqué por no tener el audífono, que se le fue a golpes. El chisme de Carvajal cuenta que se le fue a golpes al productor, que no hallaban cómo quitárselo, quitársela de encima, que de hecho se hace cuenta que de lentejo no lo bajaba. Uy, pues debut y despedida con Hugo Mejuto. Es que yo... Bueno, no debut, nada más despedida. Es reencuentro. Acuérdate que hace años Rocío empieza Grandiosas con él, y aquí en este canal tuvimos la primicia desde Los Ángeles con Ramón Avilés, que él entrevista a Rocío y nos manda esa entrevista donde Rocío decía que se habían peleado y se mandaban amenazas por mail. Pues entonces ya se traían ganas, bueno, sobre todo ella. Igual y podemos buscar la entrevista, o si quieren ustedes a terminar el programa pueden buscar Rocío Banqués, Alejandro Zúñiga, y van a encontrar una entrevista que le hizo Ramón, que fue exclusiva de este canal, y ella dice es que hay amenazas hasta de muerte, que no sé qué. Por eso cuando Rocío se reencuentra con Hugo, yo decía, pues que no estaban peleados de por vida. Si estaban, ese encuentro fue un error, una fantasía. Pues por lo visto sí. Y entonces, pero espérate que dicen que todavía le quieren quitar a... Y que lo que sucedió es que el novio de Rocío la tuvo que cargar para quitársela a Hugo Mejuto, porque esta mujer de verdad se puso muy violenta. Lo cual creo, eh, siempre Rocío ha sido muy temperamental, ¿no? Pero nunca se le habían sabido de golpes con nadie, ni con mujeres, ni con... No, pero se saben cosas a través de la boca de Adame, cosas muy tremendas, muy fuertes. Bueno, pero como lo decían, Adame, pues no tenía tanto crédito, pero pues ahora sí ya. Ahora sí. Perdónanos, Adame. Pobre Mejuto, oye, tener que andar lidiando con eso, porque aparte el error fue de ella. Ella se quitó el audífono y no escuchó las indicaciones, no es que no la quisieran, y además no tiene por qué ponerse así, ya no cantaste el popurrí, pues ya no lo cantaste. Pues ni modo. Y no pasa nada, no tienes por qué violentar al productor.